salud y tiene que ver con la falta de profesionales en áreas críticas y sabemos que hay muchos motivos, pero dos en los cuales nos vamos a hacer o vamos a hacer referencia. Y tiene que ver con, primero, el enojo de muchos profesionales que se van por tema salarial y otro de los temas son los estudiantes que no eligen ciertas especialidades. Lo que queremos preguntar es cuáles son las propuestas que tienen para poder revertir esta situación. Arrancamos con el candidato Mario Vadillo. Para nosotros el problema de la salud y de la falta de los profesionales que se están yendo tiene una sola respuesta. Están mal pagos. En el 2020 el 36% se lo sacaron y nunca más se lo volvieron. Hoy día eso representa la mitad de su sueldo. ¿Y qué van a hacer? Eligen ir a otro lado. ¿Y por qué le sacan el sueldo? Porque lo están ajustando. Porque como ellos tienen cajas políticas y cuando me digo digo ellos, lo estoy hablando a Condemarchi y Cornejo porque gobernaron juntos. No se puede separar y decir yo ahora no soy. No, señor, usted y el otro juntos votaban el presupuesto y juntos le sacaron el sueldo a todos los trabajadores de la salud. Muchas gracias, Vadillo. La palabra ahora es del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Lautaro Jiménez. Faltan profesionales en áreas críticas porque se ha recortado el presupuesto, porque hoy representa tan solo el 14% de las partidas presupuestarias de la provincia de Mendoza, la inversión sanitaria. Y falta también porque hay muchísimas barreras en la formación profesional, en las residencias, en la Universidad Nacional de Cuyo, donde con un ingreso restricto dejan año tras año a cientos de estudiantes sin poder formarse. Eso tiene que revertirse. Se tiene que garantizar el acceso a la formación en la educación superior, cambiar la ley de residencias médicas escuchando a los residentes que son los que hoy sostienen los hospitales públicos de Mendoza y darle prioridad también a aquellas profesiones orientadas a la salud. Gracias, candidato. Toma la palabra el candidato Omar Parisi. Gracias. Yo también cedería unos minutos o unos segundos para decirle a Omar Demarchi que me explique dónde tuvo estos últimos ocho años. Porque la verdad me llama la atención, parece que llegó ayer a Mendoza. El problema de los salarios es de oferta y demanda. Los reyes de la oferta y demanda no se han dado cuenta que si aumentas el salario, los médicos se quedan. Maravilloso. En la OCEP no le pagan a los kinesiólogos, pero pagan entradas de call-play, pagan publicidad que no necesitan. Necesitamos una OCEP descentralizada, federal y controlada por los trabajadores. Debe dejar de ser la beca de los políticos y debe ser la obra social de los empleados públicos y de la familia de los empleados públicos. Muchas gracias, candidato. La palabra ahora es de Alfredo Cornejo. De nada sirve decir que los médicos ganan poco. Claro que ganan poco. Ganan poco todo el sector público, todo el sector privado. Los médicos del sector privado también ganan poco. Se ha devaluado el peso por una mala política económica. ¿Qué hacen guardia en Chile? Claro, ¿cómo no van a ser guardia en Chile si les conviene hacer guardia en Chile porque la moneda es fuerte y nuestra moneda es débil? Eso es de baja calidad, caer en un diagnóstico fácil, populista, que no resuelve el problema. Yo tengo propuestas y creo que podemos solucionar este problema. Primero, que va a cambiar la orientación económica del país. Y segundo, que hay que estimular las áreas críticas con aumentos específicos a esas tres, terapistas, clínicos y pediatras. Gracias, candidato. Tiene la palabra el candidato Omar de Marchi. Bueno, evidentemente faltan especialistas, lo decíamos recién, pediatras, terapistas, neonatólogos. Faltan sueldos adecuados a la responsabilidad que tienen. No le podemos escapar al principal problema porque si no, nunca lo vamos a resolver. Algunos van a Chile, otros van a San Luis, van a desaguaderos. 10 años de carrera o de formación tiene un médico. 6 de carrera y 4 de la especialización. En los 4 años inclusive lo tratan prácticamente como un estudiante. Si nosotros no tomamos el tema de las residencias de manera seria y concreta, nunca jamás vamos a resolver el tema de la falta de médicos. Obviamente no hay tiempo para hablar de OCE, pero hay mucho para decir. Gracias, candidato de Marchi. Gracias. 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 Gracias.